Ciudad de Femi Donde vive tu música Bueno, estamos nuevamente en el Honorable Consejo Deliberante de Río Davia, en el bloque Juan Domingo Perón, y con un concejal que hoy ha estado on fire con el concejal Francisco Novello el licenciado Francisco Novello que hubo una suerte de cruce de palabras con los concejales del oficialismo, porque usted los trató, digamos debido a los últimos acontecimientos y eventos que no han sido muy bien aclarados por el gobierno de poco transparentes y ahí tuvo que bajar el presidente que es Hernán Amat, el presidente del Honorable Consejo Deliberante que nunca lo habíamos visto esto, que bajaron por lo menos él no había bajado hasta ahora ¿Cómo le va, concejal? Buen día ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto en saludarte, y es como vos lo mencionás acaba de finalizar una sesión en la que tratamos un proyecto tendiente a fortalecer, según ellos a crear transparencia en el ámbito de nuestra municipalidad un proyecto que yo voté pero por supuesto, en la discusión nunca falta la la alusión que podemos hacer a esa rendición del festival 2020, en donde a ver, me pueden decir lo que quieran, ellos dicen que es un fallo administrativo administrativo, ese fallo administrativo o esa falencia administrativa es ni más ni menos ¿Sí? la la no no pedirle a una empresa un millón y medio o sea, una factura por un millón y medio de pesos a ver, para que se entienda la municipalidad en ese festival le pagó a una empresa un millón y medio de pesos y no le pidió el comprobante de pago ¿Sí? el comprobante de cobro hoy hablamos de un millón y medio de pesos porque en un cuadrito surgía esa cantidad de de plata pero la verdad que no no como no hay comprobante no sabemos cuánto se le pagó o qué se le pagó ¿Sí? Y era un tema tan álgido como tiene que ver el festival y como tiene que ver la administración de fondos públicos exactamente ¿Sí? entonces digo, en esta discusión el presidente que fue una de las personas sancionadas el presidente del Consejo del Ciudad que era secretario de gobierno en esa época que fue una de las personas sancionadas porque él firmó esa rendición fue sancionado por el Tribunal de Cuentas y bajó a decir que bueno no fue un hecho manifiesto de corrupción y que la rendición estaba aprobada por el por el Tribunal de Cuentas todo lo que me quiera decir pero le pagaron en el año 2020 y esto lo recalco porque hoy es mucha plata un millón y medio de pesos pero en el 2020 era más ¿Sí? No se le pidió factura y bueno se sintió aludido y por eso justamente bajó yo lo que les digo siempre y se los dije hoy en la sesión vos me escuchaste yo en mi campaña electoral para poder representar a nuestros vecinos acá en el Consejo Deliberante solo escuché por parte del oficialismo de ese momento que es el mismo de ahora que eran transparentes ¿Sí? y transparente y transparente y transparente y transparente digo llegamos a pensar de que íbamos a llegar acá al Consejo Deliberante y no lo íbamos a poder ver sentados en las sillas de lo transparente que eran ¿Sí? y a la final empezás a hacer pedidos de información empezás a cruzar información analizás la rendición la primer rendición que analicé ya ves que no son tan transparentes digo toda esta transparencia declamativa que tuvieron durante la campaña ¿Sí? que uno de ellos hasta nos trató de chorros ¿Sí? los peronistas son chorros públicamente y bueno yo la verdad que de tan transparente que ellos se decían yo pensaba que iban a ser invisibles claro que no lo íbamos a poder ver ¿Sí? de lo transparentes que son y la verdad que hay muchos aspectos de esta gestión que están más sucios que una papa ¿Sí? permitime decirlo usted lo dijo eso incluso en la sesión de Consejo se lo dije en la sesión de Consejo se lo digo porque es así y no hubo ninguna respuesta manifiesta a lo que usted dijo hubo defensas como que tuvo que bajar el presidente del Consejo de Liberante pero ¿qué es lo que dice? y el tribunal de cuenta dice que fue un error administrativo digo un error administrativo que le significa a Rivadavia también un costo importante claro claro a ver porque hoy por hoy suponemos que es un millón y medio de pesos lo que se le ha pagado a la empresa la verdad que como no hay comprobante ¿cómo sabemos cuánto se le ha pagado? a ver por hacer un parangón concejal Novello un error administrativo que yo como una persona simple que no entiendo por lo menos no somos profesionales de la contabilidad a cualquier persona que yo le vaya a dar un millón y medio de pesos me tiene que hacer una factura por lo menos yo lo haría así porque la factura es el comprobante el comprobante que le dice a todos los Rivadaviense que si por los servicios que una empresa prestó se le va a pagar un millón y medio de pesos por hoy no lo sabemos y lo sigo sosteniendo y ellos se siguen defendiendo en esto dicen no si fue un error involuntario un error un grosso error para mi no fue menor una factura de un millón y medio de pesos que en ese momento era algo que era mucho más tenía mucho más dinero que ahora exactamente mucho más valor que ahora sabemos que hay una inflación creciente y bueno el dinero cambia su valor así que ese valía más ese millón y medio de pesos en el año 2020 valía más de lo que el origen de esta discusión también tiene que ver con los vetos por parte del Ejecutivo de muchos de los proyectos que han sido aprobados en el Consejo Deliberante que han sido últimamente claro últimamente han surgido una serie de vetos incluso una ordenanza un proyecto mío de mi autoría que tenía que ver con el fortalecimiento de la política productiva del departamento orientada hacia el sector turismo eso fue vetado por el Ejecutivo donde proponíamos una serie de acciones para fortalecer el turismo pero bueno no llama la atención yo no sé si lo entendieron al proyecto no sé me llamó la atención que un funcionario del Ejecutivo me llama y me dice Francisco que bueno que está el proyecto trabajemos juntos para ponerlo en funcionamiento trabajémoslo y yo le informo a él que el Ejecutivo mismo del que forma parte lo había vetado entonces yo creo que el intendente quien lo vetó que es el intendente no ha entendido demasiado en qué consiste el proyecto yo por supuesto siempre me he puesto a disposición para explicarlo y trabajarlo en conjunto porque creo que va a ser para el bien de todos los rivales entonces como vos decías esta serie de vetos que hemos visto últimamente lo mencionamos en la sesión y esta ordenanza tan transparente perdón tan importante en el sentido de transparencia que es de autoría del bloque sembrar que yo acompañé dijimos y manifestamos que esperamos que no la veten exactamente y justamente el concejal del bloque sembrar habló de la ley 9070 que es la de información pública y también que esto debe ser controlado por el organismo provincial ya estaría fuera del alcance del Ejecutivo y del Legislativo de Rivadavia por lo tanto le da otro trasfondo y le da otra obligatoriedad al oficialismo para poder informar todo lo que se hace en el Consejo del Liberante incluso los pedidos de informes claro exactamente sí sí así es así es Alejandro yo está la ley esta de transparencia he considerado y he tratado de cumplir los pasos y los requisitos previstos por la ley para que te informen a través de tickets que uno crea y a través de la web distintas solicitudes que se le hace por allí a un municipio o al gobierno provincial bueno estos son los pasos que establece justamente esa ley si algún funcionario no lo cumpliera debiera ser sancionado y denunciado ante este organismo que es la Oficina de Ética Pública exactamente y bueno como sabemos AFIP que es la Administración Federal de Ingresos Públicos puso un monto mínimo para pedir factura o ticket que es ínfimo ahora cuando se trata de un millón y medio de pesos un contador tiene que saber cuánto es ese monto y tiene que pedirse una factura y más cuando son fondos públicos por supuesto esto es manejo de fondos públicos fondos que no son de los funcionarios estos fondos son de todos los argentinos todos los mendocinos y en este caso particular de todos los rioabrienses no son de la persona que contrato entonces en esto a mí me parece gravísimo lo que pasó pero bueno quedó de manifiesto que al oficialismo no pedir una factura de un millón y medio de pesos es un mero error administrativo y por eso ellos no lo ven como una falta de transparencia Rivadio de la prosperidad del dinero y acá bueno se estira la manteca al techo entonces si es un millón de pesos para algunas cosas nosotros hemos presentado ordenanzas que van tendientes a mejorar la capacidad adquisitiva o los sueldos de los empleados municipales hay sesiones en el consejo deliberante donde concejales oficialistas declaman que la política salarial del empleado municipal es que puedan hacer changas cuando termina su jornada de trabajo para poder llegar a fin de mes son cuestiones que me parecen paupérrimas entonces nosotros hemos presentado ordenanzas para justamente tratar de mejorar los ingresos del empleado municipal y que pasa que te dicen no hay plata no hay plata para esto no hay plata para aquello no hay plata para esto pero por ejemplo en esta rendición del festival supuestamente le han pagado un millón y medio de pesos a una empresa y no le han pedido factura entonces cuando vos decís y de los dineros y bueno para algunas cosas parece que hay y para otras no la escala de valores que tienen hoy nuestros funcionarios parece que son distintas a la que puede tener yo o algún otro ciudadano bueno consejero muchas gracias por la nota porque vimos que ahí hubo un malestar por parte de algunos concejales del oficialismo pero seguimos sin escuchar algunos concejales del oficialismo que no han hablado hasta ahora nunca en ninguna sesión prácticamente y lo bueno es que usted se exprese y lo bueno para que la gente reflexione si el concejal no es activo si el concejal no sale si el concejal no escucha a la gente si el concejal no está en contra de muchas cosas y a favor de otras porque no hay que ser necio por supuesto lo bien está bien y lo bueno está bueno y lo que está mal está mal pero estar neutro y estar sin hablar o cada vez que hablas decir cualquier cosa que no tiene contexto digamos en este órgano como es el honorable consejo del liderante hay que honrarlo hay que honrarlo trabajando y por supuesto expresando como usted lo hizo mucha gente puede estar de acuerdo no con el partido pero tiene que estar de acuerdo con que el concejal tenga actividad y por supuesto esté en pos del pueblo de Rivadavia es así es así comparto plenamente lo que me manifesta muchas gracias gracias a vos Alejandro Ciudad de Fermi donde vive tu musica es así y dises